No, ya. Hola, buenas noches. A ver, vamos a entrar a compartir. Yo veo en vivo. Cierame la tienda, por favor. Cierame la tienda. Yo veo en vivo. No, pero yo la tienda. Es que yo no te voy a estar diciendo presa. No, si quiere. Cierra. Cierra. Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar que se conecten un poquito más. Lo que pasa es que la tienda hay que cerrarla, porque si no, no pueden estar atendiendo desde aquí. Estudio de Danza Malusa. Buenas noches. 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 Ah, sí. No se escuche. Ah, no se escuche. A ver, vamos a seguir conectándonos. Vamos a esperar un poquito, por favor. Vamos a compartir comentarios. Estudio. Saludos desde México. Muchas gracias. Profesor Raúl, ¿cómo está? Espero que esté un poco mejor. Hable con usted. Lamentablemente ya estos días no he podido llamarlo. Pero espero de que esté yendo mejor con la enfermedad. Este es un evento que se está realizando en apoyo al profesor Raúl Romero. Es, es, este, qué satisfacción tengo de participar en el evento y con mi trabajo colaborar. Eh, le tengo mucha estima al profesor. Eh, con él aprendí muchas cosas cuando recién iniciamos. Entonces, este, más que agradecida. Eh, lo único que quiero es de que colaboren. Colaboren. Si no pueden colaborar comprando el molde porque de repente es muy caro, no tiene, hasta un dólar sirve. Hasta un dólar. Entonces, eh, el precio de los moldes va a ser de cinco dólares. Es un precio general para todas las maestras que nos estamos presentando en este evento. Y, este, eh, va a, se va a anclar, eh, es por eje va a anclar el número de Carmen Ema para que se puedan comunicar con ella y les hagan saber los pedidos de los moldes. Entonces, eh, yo en el camino, eh, les voy a ofrecer algo. Eh, cada diez señoras que compren los moldes, voy a hacer rifa dentro de las que adquieren el molde, eh, voy a hacer la rifa de un molde más, un adicional. Entonces, ahorita esta va a ser la rifa de la carita, de una carita. O sea, cada diez que compren el molde para, del, eh, de mi, de mi trabajo, eh, Carmen Ema nos tiene que mandar un listado de las personas que desean el molde. Entonces, dentro de esas, de esas, cada diez voy a sortear y el nombre va a salir, va, voy a pedirle, este, cómo se llama, que me, eh, publique a las personas que van saliendo sorteadas. O igual, por mi página, hacemos el sorteo y se publica en ExpoEje y en la, en la página del profesor Raúl Romero. Ahora, para los compartidos, tengo, si llegamos a quinientos compartidos y me apoyan, este molde, eh, la rifa de un molde, cada quinientos compartidos, ¿ya? Entonces, vamos a, a conectarnos, no se puede. Sí, pero falta tu clave del otro. ¿De qué? Domingo. ¿Qué? No. De Facebook. De Facebook. Carmen, yo. Carmen, dos, tres, cuatro, cinco. No, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, señora Carmencita, ¿cómo está? Yo quiero el molde. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, maestra, me dice el profesor Raúl. Miren, chicas, lo que vamos a hacer hoy día también es una cara de un Noel. Yo, en la mayoría de, mi nombre, me voy a presentar. Mi nombre es Carmen Saucedo, de la página de Navidad con Clase. Así me encuentran, este, en lo que son las redes, en YouTube, estoy como Navidad con Clase. En Instagram, también estoy como Carmen Saucedo, Navidad con Clase. Y tengo un, tengo aquí un público excelente. Es un espectador. Es un espectador excelente. Mi nieto, el menor de todos, Mateo, porque el Yeru todavía no llega. Entonces, Mateo está ahorita mirándome que sí transmitiendo, hasta que se mata de risa. No mi bebé. Entonces, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos YouTube, el Telegram, todas, todas las redes. Entonces, espero que por cualquiera de esos, de esos conductos nos podamos comunicar. A ver, ¿quién más está? Narda Guamán, compartido, muchas gracias. Sonia Verónica Pineda, Lucero Ramírez, Silvia Galvez, lo está mirando. Claudia Sánchez, apoyando desde México. Muchas gracias. Isabelita, ¿cómo estás? Muchas gracias. Francisca Fernández, hermosos trabajos, la Elisa Miss. Sí, ella es, tengo un grupo de, de, este, de señoras que, con las que yo hago, hoy día me van a ver toda la tarde, toda la noche, que yo hago los, los, este, los proyectos Flash, súper, súper veloz. Entonces, es un grupo muy bonito de señoras con las que estoy trabajando. Isabel Arreda es una de las señoras que pertenece ahí. Entonces, vamos a continuar. Buenas noches, Carmen. A ver, ¿quién me dice? Buenas noches. Carito Ramos. Oh, qué bueno, Carito Ramos. A ver. Detrás de cámaras tengo el apoyo ahorita de dos de mis hijas, Selena Luna y Giovanna Luna, que es la que me va a ir diciendo los nombres. Y como espectador principal, a Mateo Buendía. Bueno, chicas, vamos a empezar. Creo que ya llegamos a unos pocos vistos. Quisiera tener muchos vistos más. A ver, ¿quién más está? Sonia Verónica Pineda, presente desde Perú. La unión hace la fuerza. Claro que sí, chicas. Rocío Rodríguez, buenas noches. Mis Francicas Fernández, buenas noches. Bueno, chicas. Ustedes saben que, las que me conocen, que yo no presento el proyecto que voy a realizar, sino que con ustedes lo preparo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tener una carita. Ya. Voy a jalar un poquito esto más para acá. Ya, vamos a tener una carita. Que ya vine avanzando, poniéndole los puntos donde vamos a hacer los atraques. Aquí está mi carita. La, la licra, la, el material de la carita es licra color beige. Yo no trabajo con licra piel o muy poco, trabajo con lo que es licra piel, ¿ya? Más trabajo con lo que es la licra beige. Ya, tenemos, tenemos este, eh, marcamos y cosemos donde marcamos, ¿ya? Esto es lo que es la carita. Ya, luego tenemos, eh, los bigotes. Tenemos el gorro. Este es el gorro. Ya. Este va, este, este va a ser nuestro gorro. Este va a ser nuestro gorro. Ya. No lo muestro para el otro lado porque tiene todo lo que son las, las flechitas y las cosas que yo aumento o quito en cada proyecto. Ya. Este es el gorrito. Ya. Este es el gorrito y este es un molde. Luego tenemos una barba que la he procurado hacer en este material. Ya. Esta es mi barba. Ya. Mi barba. Este es un tipo de peluche de, de, un, este, la tenía ahí. Entonces la he procurado usar. Ya. Luego tenemos lo que es el bigote. Acá está nuestro bigote. Son muy pocas piezas. Ya. Son muy pocas piezas pero el proyecto les aseguro que les va a gustar. Miren. Ya. Este es el bigote. Y luego tenemos, que la he puesto por aquí para separar porque la narice siempre se pierde, mi nariz. Ya. Mi nariz. Es un óvalo. Naira Hinojosa desde México. Carmen Yema Zapata. Hola. Hola Carmen Yema. ¿Cómo estás? Francisca Fernández. Vamos a seguir compartiendo para que muchos ojitos vean y puedan comprar el molde. Que es lo que nos interesa. El molde está a un precio muy económico. Van a haber premios también que nos está dando el profesor Raúl. Por comprar cinco moldes, por comprar diez moldes, por comprar quince moldes. Y todo eso va a sumar el beneficio del profesor. Sonia Segovia dice buenas noches, alcachofa desde Ecuador. Muchas gracias, alcachofas. Muchas gracias. Hola mi bebé. Y se fue para allá el bebé y me sigue mirando. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar por la cara para que vaya secando. Para que vaya secando no tanto porque vamos a pintar. Esta vez vamos a poner ojitos autoadhesivos. Yo trabajo con mis dedos, Carmen Yema. A ver. Ahí está publicando, Carmen Yema, las instrucciones para la compra de los moldes. Espero que lo lean, chicas. Los moldes van a estar en oferta hasta el día nueve de julio. Domingo nueve, si no me equivoco. Para que lo compren al precio de cinco dólares. Luego de ese tiempo, ya el molde vuelve a ser de nosotros y ya nosotros empezaríamos a vender el molde para nosotros. Pero hasta el día nueve, todo lo que se recaude de los moldes que van a comprar ustedes en esta promoción, porque de repente para nosotros es económico. Entonces, de repente que yo no lo voy a vender a cinco dólares, lo voy a vender pues a siete, ocho dólares, ¿no? Pero ahora se está dando en precio económico para que ustedes puedan tener acceso al molde. Y compren muchos, 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 muchos moldes. Ya. Entonces, ahí se está compartiendo varias veces la publicación. Carmen Yema lo está haciendo. Ya. Erika del Carmen Wolf. Hola, maestra, ¿cómo estás? Espo F. A ver, recuerden que la pueden adquirir varios moldes. Sí, eso es lo que le estamos, le estamos, este, explicando. Se pueden adquirir varios moldes. O sea, por eso, el profesor está dando premios, ¿ya? Cinco moldes y les dan un premio, diez moldes, quince moldes. Ojalá que puedan ser los moldes de todas las maestras para poder ayudar a una noble causa. Entonces, chicas, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Desde la costura hacia abajo, tres dedos. Siempre mis medidas son las mismas. Del costado de la costura hacia el centro, tres dedos. Y del otro lado hacia la costura, tres dedos. ¿Ya? Tres dedos. Entonces, verifico yo mis alfileres y ahí están puestos, ahí va a ser mi atraque para la carita. Más que atraque, es el, 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 donde yo voy a poner, este, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi nariz, ¿ya? Entonces, con una aguja de atraque, con una aguja de atraque, vamos a faccionar. Chicas, les voy a pedir también mil disculpas si en la transmisión hay algún, algún, este, accidente o, o algo que no puedan ver bien con mi brazo. Lo tengo lesionado. Entonces, si tuvieran alguna duda de lo que yo estoy haciendo, me hablan a mi WhatsApp y yo les explico. Porque con este brazo no voy a tener la fuerza que tenía. Entonces, de repente que voy a fallar en algo y, este, si tienen alguna duda, me hablan y yo les explico. ¿Ya? Entonces, hacemos un atraque en la parte de atrás. Miren, donde está la costura, donde está la costura hacia arriba, un dedo. Expo Eje. Eh, Yulisa Colos. Sí, vamos chicas, a difundir al máximo. Como les digo, cada diez señoras que compran el molde van a tener un molde adicional en un sorteo que se va a publicar. Yo creo que lo voy a hacer de manera presencial después del día nueve por mi página y va a ser compartido en Expo Eje y en las alcachofas del profesor Raúl Romero. ¿Para qué? Para que ustedes, o sea, cada diez, alguna de ustedes va a llevar dos moldes en vez de uno. Si llegamos a quinientos, voy a, voy a sortear dos moldes del primer duendecito, del primer gnomo que hemos hecho de la colección de gnomos. ¿Ya? Entonces, subimos hacia acá, subimos aquí y sacamos el alfiler. A ver, vamos a sacar el alfiler y vamos a hacer un atraque al costadito, no en el mismo punto donde han ingresado, ¿ya? Acá, y jalamos ahí para que nos dé el, el, lo que quiero yo es la pancita del, del cachetito del gnomo. Ya, subimos y ya ahí no regresa. Cruzamos hacia el otro alfiler, ¿ya? Cruzamos hacia el otro alfiler. A ver, Francisca Carmen Ema, venta de moldes cinco dólares, claro, hasta el nueve de julio. Leti Amparo, Isabela Rea, Indira Tazaico. Buenas noches, maestra. Las que adquieran los moldes recibirán obsequios, claro, recibirán obsequios del profesor Raúl. Leonor Kimbley, buenas noches, saludos desde Costa Rica. Ojalá suba un poquito más esos ojitos, por favor. Luz Peña, buenas noches, maestra. Saludos desde Cali, Colombia. Gracias. Unidas por el arte. Sí, chicas, unidas por el arte con una noble causa. De ahí nos vamos a ir, yo aquí las estoy mirando. Nos vamos a ir hacia este punto. A ver, voy a ver de compartir. Voy a copiar el enlace y lo voy a compartir en mi página. Porque de repente, a ver, vamos a regresar. Para regresar a mi página. Entonces, lo publicamos también para que lo vean las chicas desde mi página. No, no, está bien, está bien, me oímos. A ver. Listo. A ver. Vamos a compartir. Listo, compartí. Ahora sí, vamos a regresar a Expo Eje. Y vamos a ver los comentarios. Como les dije, vamos a regresar. Es un dedo a la costura. Vamos a, cruzamos hacia el otro lado y también un dedo hacia la costura. Ya, ahí. Ahí. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a procurar sacar cachetito. ¿Cómo saco cachete? Voy a hacer este movimiento. Ya. Y miren, cómo sale el cachetito. ¿Ven? A ver, voy a ver. ¿Ya? Listo. Aquí volvemos a subir para hacer el atraque. Aquí. Listo. Y jalamos. Miren, cómo se formó el cachetito. Volvemos a bajar para terminar el atraque. Van a descubrir qué cosa es en realidad. A ver. Van a descubrir qué cosa es en realidad. A ver, vamos a ver. ¿Qué creen que voy a hacer con esta cara de Papá Noel? Ah. Me puedo. A ver. Me dicen qué creen que puedo hacer con esta cara de Papá Noel. Ahí está. Miren, ve. Nos sale perfecta la distribución. ¿Ya? Nos sale perfecta. Miren. A ver. Estudio de Danza, Ceci Cota. Saludos y bendiciones, profesora Carmen, desde México. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Hola, Olga María. ¿Cuál es tu proyecto? Lo vamos a descubrir en el camino, chicas. O sea, no se los voy a enseñar. Lo vamos a descubrir en el camino. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar así. Vamos a trabajar al suspenso, ¿ya? Ya está. Bien hecho. Ah. Este. Aquí. ¿Dónde está? No sé. Vamos a seguir sacando cachetito y vamos. Miren. Ya. Ahora. ¿Quién va a lavar? Me dice colgante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un colgante. No va a ser un colgante. Es. Ajá. A ver. Hola, compañera. Saludos desde el negocio. ¿Quién te dice? Katia Solís. María Alejandra. García Peña. Buenas noches desde Perú. Gracias, gracias. A ver. Indira Cazaico. 5 dólares precio-oferta solidaria hasta el 9 de julio. Claro que sí. Voy a poner aquí mi nariz para marcar mis ojos. ¿Dónde yo voy a querer que vayan mis ojos? ¿Ya? Acá. Listo. Ahí yo quiero que vayan mis ojos. ¿Ya? Ya marqué mis ojos porque eso es hasta ahí donde va a tapar la nariz. Listo. ¿Ya? A ver. Creo que está un poco acá. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a trabajar con lo que es chapas. ¿Ya? Aunque mis chapitas están un poquito rotas, vamos a hacerlas trabajar. Voy a traer mi, oye, mi difuminador y mi, eh, mi esto de chapas. Aquí está. A ver, ¿quién me adivina qué cosa es lo que vamos a trabajar? Carmen, ventan. No. Ni mis hijas, ni mis hijas que están acá saben qué vamos a hacer. Ni ellas. Y yo lo voy a descubrir con ustedes. Cargamos un poquito, descargamos y vamos a echarle a toda, a todo mi cachetito. Bien, bien difuminado y lo quiero muy, muy este, muy chapocito. ¿Ya? Así, miren. Muy chapocito. A ver. Al hacer la inmensa, material, es licra, sí. La carita está hecha en licra. ¿Ya? Licra piel, licra color beige, no, no es licra piel. El car me dice una corona. École. Sí, una corona. ¿Corona? Sí. Una corona. Una corona distinta, pero una corona. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle todos, todos los... Silvana Valencia dice un cortabotellas. No, no. Yo trabajo muy poco lo que es utilitario. Pero sí, sí trabajo, pero muy pocas, más cosas, más, 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 más trabajo muñecos. Ya, miren. Ahí está. Bien, bien chapocito, ¿ya? Bien chapocito. Y luego vamos a terminar acá. Vamos a levantar un poco los, los alfileres y vamos a echar aquí como para dar profundidad a los ojos. Ahí se salió. Ya. Para darle profundidad a los ojos. Y bajamos. Luego no se olviden de la nariz. También una nariz chaposa, con mucho color la quiero. Mucho, mucho color. A ver. Su hija se asombró. Mi hija. A ver. Soraya Vega. Ah. Yo. Ah. Adiviné. Sí, Erika, adivinaste. Ojalá, espero que les guste. Espero que les guste el proyecto. Ahí está. Así quiero yo mi nariz. ¿Ya? A ver. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Voy a pegar mis ojos. Acá están mis ojos. Miren. Estos, estos son los ojitos que voy a usar. ¿Ya? Les voy a dar la medida. La medida es de un centímetro y medio. ¿Ya? Un centímetro y medio. Voy a presentarlo. Por eso estoy sacando los alfileres. Voy a presentarlo para poderlos pegar. ¿Qué quiere su mamá? Te voy a amarrar. Amárrenlo como chumbeque. Listo. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahí está. ¿Ya? Indínetas, se acosigan transmitiendo para ver el proceso del armado del proyecto. Sí, ya mire cuántos ojitos tenemos, voy a ver cuántos compartidos, 174, no se van a llevar el primer pedido, lleguemos a 500, ya voy a prender mi pistola de silicona mientras que voy a ir poniéndole con pintura blanca y el pincel, el pincel de, el delgadito, pueden creer que no tengo ni fuerza, no, porque estás con el bebé, no sale, no está que se mata de risa, sí, voy a buscar el viejito, chicas, ya, dejé todo a la mano, pero incluso me falta una brocheta que está en el cuarto, ¿dónde está Selene? Es que dentro de los moldes, en el segundo, no sé si es en el segundo, en el primer espacio, hay unas brochetas, hay unas brochetas delgaditas, en el segundo espacio, en el primer espacio creo que hay, en ese naranja, ¿Morada? ¿Ah? ¿Morada? Unos palitos, unas brochetas, ah, delgaditas, una bolsa ahí, ¿está? Espera, a ver, con las, con, vamos a ver si ya está listo, a ver, sigan compartiendo, chicas, vamos a ver a cuánto llegamos, mire cuántos ojitos somos, A ver, Susana R.B., compartido, profesora Garmin, muchas gracias, únicamente en Messenger y WhatsApp, disculpa, Facebook me castigó, qué penita, saludos desde México, alcachofa del profesor Raúl Romero, bellos esos ojitos, Villa Alvarado, buenas noches, saludos desde Trujillo, Perú, muchas gracias, yo también soy peruana, muchísimas bendiciones por apoyar al maestro, muchas gracias, chicas, muchas gracias. Ya, vamos a pegar los ojitos, ya, pues los voy a retirar, ahí donde están, y les voy a echar la silicona para asegurar los ojos, porque por más que tengas su pegamento, no es nada, no es nada confiable, ya, ¿encontraste? En el esto naranja, en el esto naranja, entre los moldes hay una bolsa de varillas, no sé si es en el primero o en el segundo, es fácil, unas varillas delgaditas, brochetas, una vez que está puesto aquí mis ojos, una vez que están puestos mis ojos, vamos a hacer las, este, vamos a hacerle las cejas y vamos a hacerle sus pestañas, si me equivoqué, no es esto, yo tengo un pincel que está muy viejito, pero no lo suelto para nada, y es el liner que yo trabajo, ¿está? No. Giovanna, ándate para el lado de la ventana, y hay una caja, en la primera caja ya hay brochetas, aunque sean gruesas, no importa. Ah, esa sí. Ya. Uno y dos pestañas aquí. Acá están, pues mamá. ¿Están las delgaditas? Sí, mamá. No, esas no son las delgaditas, pero dame una de esas, no importa. Ya. Ya. Una varilla necesitamos, ¿ya? El cuti lo tiene listo. Sí, sí lo tienes. No, no, gracias. Y vamos a, ahí está. Ya, esas van a ser las pestañas. Con blanco háganlo ya, porque como es un anciano, tiene ya sus pestañas, son canas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cargan mucho su pincel delineador y van a hacer esto. ¿Qué necesitábamos? ¿Dónde estábamos? Ah, por favor. O sea, ella sufriendo, yo soy hijo de pañales. Sí, y ella, y ella. Mira por allá, y ella. Carta, ese cabello. Aquí. ¿Qué pasaste? Sí, hoy día estoy con dos locas. ¿Este es mi huilón? Sí, está bien. ¿Parece el cabello de la salva? Listo, miren. ¿Puedes retirarte de mi presente? Sí, oye, me da parte. Ella busca, todo el mundo la busca, para que vea a su hijo y ella metida en el baño cortándose el cabello. Cuidándose el cabello. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé si tengo por aquí. Por allá hay una, hay un azafate con, está mi, acá. Pásame, por favor, en la arcilla. Ya, 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 ya. Ya. Para bajar el punto. Sí, pinta puntos. Ya. ¿Para qué necesitaba esto para hacerme la ceja? ¡Eso es mío! Eso necesitaba para hacerme la ceja. Ya, vamos a poner los puntos de luz aquí. Ya, ya, ya. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Yo pensé que estabas viendo la transmisión. ¿Se ve bien? Te está preguntando. Sí, se ve bien. Ya. Listo. Ahorita me echo un poco de tiempo. Miren, chicas, es una cara muy, muy este, muy angelical, muy dulce, ya. Eso es lo que yo quiero conseguir, una carita dulce, angelical, ya. Entonces, mientras que vamos armando lo otro y les voy mostrando. Lo abandoné allá. Ahí está. Muy bien. Ay, está con hambre. ¿Ya? Así les va a quedar su carita. Bellos esos ojitos. A ver. ¿Están viendo la carita? A ver, chicas. Bellos. Susana R.B. dice, qué fácil hacer la pintada de las pestañas y las cejas. ¿Qué se necesita? Mucha práctica para llegar a regresar. No, no. Solamente pónganse algún papel y hacer un montón de comas y van a ver que van a adquirir la práctica. Compartido, profesora Carmen. Únicamente. Ya. Hoy creo que aquí ya no me salen los comentarios. ¿Por qué? Jálame para el costado. A ver. Ya. Vamos a dejarla que seque. ¿Ya? Vamos a dejarlo que seque. Ya en lo que es pintura, ahí estamos acabando en pintado. ¿Ven que no nos hemos demorado mucho en pintar una carita? Ahora, vamos a usar el color siena. ¿Para qué vamos a usar el siena? Para difuminar la barba. ¿Qué cosa quieres hablar? Acá. Listo. Vamos a difuminar la barba. A ver, chicas. Cargamos y descargamos. Y de ahí vamos a cerrar ya para enseñarles dónde yo he hecho el corte. A ver. Norma Cermeño. Francesca. A ver. Elizabeth Osorio. ¿Cuánto vamos a compartir? Es 247. Ya casi la mitad de la primera meta. Miren. La mitad de la primera meta. Pasan la primera meta. Va a ser cada 100. ¿Ya? Va a ser cada 100. Y vamos a difuminar todo el contorno de la barba. Miren. Así. Todo, todo el contorno. ¿Para qué? Para que tenga profundidad su barba, chicas. Miren. Cambien. ¿Ya? La barba la pueden hacer de cualquier material. Miren. Atrás es de micropolar. Y de micropolar les va a quedar bonita. Así que hagan su barba del material que ustedes tengan a la mano. ¿Ya? A ver. Carmen y Emma. Siguen, 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 este, publicando la, el número para que puedan comunicarse para que compren los moldes. Comuníquense, chicas. Compren sus moldes. En mi caso, cada 10 moldes comprados se va a hacer el sorteo para que una de ustedes se lleve un molde más gratis. ¿Ya? Liliana, equipo. Buenas noches, Luis. Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Liliana? Una de las señoras también que pertenece al grupo de WhatsApp de los proyectos Flash super, super veloz. A ver, chicas. Pero se fue la señora. ¿Se fue? Sí, ya fue la señora. Ah, se está pixeleando. Fíjate si está en familia Landa Plus. Por favor. Familia Landa Plus. Por favor. Uy, se fue. Sí, sí, sí. Pero no está. No está en foco liso. Está en foco liso. No, Landa Plus. Pero si lo cambia se va a desconectar, pues. No, no se desconecta. Así como este de acá. Ya ve. Está parado. No, no se ve todavía. No sale. Ahora sí. Ya estamos, estamos con el, con el otro internet. Estaba con el internet de adentro. Por eso es que no se veía bien. Creo que ahora se ve más clarito. Buenas tardes, Alejandra Guevara, Tania Llave. Sí. Te duerpe soiliar. Te veo, juanito. Te veo. Yo sabía que quería dormir. Yo sabía que quería dormir. Pero no sabía cómo se me sube. ¿Ah? Pero yo sabía que tenía dormir. Yo sabía que quería dormir. Ya sabía. Listo. A ver. le damos, le estamos dando profundidad a estas piecitas cremas ya buenas tardes buenas tardes a ver chicas si tienen alguna duda listo ahora si ahorita vamos a cerrar estas piezas como que saca la carita ya listo ya vamos a coger hilo blanco para cerrar las costuras donde hemos abierto para poder rellenar miren el bigote lo he abierto en la parte de atrás ya vamos a cerrar vamos a cerrar acá acá si no hay problema lo que les quería se me pasó cuando ustedes hagan su carita y rellenen no frunzan atrás no cierren por completo el corte que se ha hecho para poder hacer el relleno déjenlo a lo que de la licra ya listo entonces vamos a cerrar acá abajo Isabel ¿cómo estás Isabel? compartan compartan para que más personas ingresen y puedan conocer esta linda campaña sí chicas porque esto no va a quedar acá espero que este grupo que hemos formado de maestras siga siga sin siga funcionando gracias a Zelandia Contreras a Diana disculpame a Diana a Diana a Diana por me equivoqué disculpame a Diana por esta noble causa por tener el corazón tan grande de podernos convocar cuando vi la convocatoria no dudé en en cómo se llama en contactarme con Diana para poder ofrecer mi ayuda porque si bien es cierto hoy por ti mañana por mí aunque somos varias las que tenemos algún problema de salud igual al maestro se le quiere tanto que en este momento se olvidan los dolores que uno tiene para que él pueda buscar que salir adelante con esta enfermedad entonces oremos también porque orando también ayudamos ya saben las señoras que no pueden este no pueden comprar un molde y pueden colaborar con un dólar con lo que tengan bienvenido sea ya bienvenido sea y este evento se ha creado en en horas prácticamente en horas así que eh sería bonito de que de que se llegue a una meta muy grande muy grande una vez que cierran ahí vamos a hacer esto ya ahí está vamos a ajustar porque yo quiero que mi bigote se junte un poquito y lo voy a lograr haciendo esto miren ya aquí atraqué y voy a hacer esto por arriba o por abajo no interesa para que se una más el bigote ahí está y ajustamos lo voy a poner para mi lado para para poderlo trabajar mejor acá una vuelta y dos vueltas y atracamos en la parte ajustamos y atracamos en la parte de atrás acá ajustamos listo ahí está estén atentas si es que llegan a la meta de los 500 para para este como se llama voy a hacer una pregunta para poder hacer el sorteo ya y hacemos el atraque atrás y esconden el hilo no ahí no corten su hilo ahí lo cortan sacan su hilo o su hebra por otro lado ya Ruleva no publicó a los acachofos listo a ver mmm cuántos corazoncitos muchas gracias muchas gracias chicas de verdad muchas gracias ya vamos a continuar ahora vamos a cerrar lo que es el bigote no lo rellenen mucho porque no se necesita un bigote que esté muy duro no es un bigote blando mire muy flexible ya porque yo no quiero dureza en mi proyecto quiero flexibilidad entonces vamos a cerrar aquí que que acá listo listo cerramos y ya vamos a armar la carita y de ahí ya listo para decorar es un proyecto fácil bonito económico con el que ustedes van a poder hacer muchas cosas chicas lo pueden el molde lo van a poder utilizar en infinidad de cosas infinidad de mil maneras pueden utilizar su molde ya listo ahora ahora sí a ver como vamos a indira allí está anclado el número para más información sí hola hola como estás lis romero eh malo compartan chicas elisabeth osorio francisca espo están compartiendo mucho mucho lo que es la información de los moldes estén si atentas te de avendaño muchas gracias chicas vamos a comenzar con nuestra carita a ver como no vamos a manipular mucho entonces vamos a a pegar aquí ya miren ahí va a ir pegado mi voy a ponerle alfileres ahí va a ir pegado mi mi cabeza ya ahí voy a ponerle alfileres miren así les tiene que quedar la carita ya ahí vamos a ir pegando de a pocos primero voy a levantar acá para echar en la parte de la barba de aquí ya listo acá a ver con su cuchara ahí listo como ya pegamos en el centro ahora si vamos a pegar en los lados ya vamos a pegar en los lados acá ahí la barba es de tela yo estos son retazos de tela por ejemplo yo guardo todos mis retazos de tela ya guardo todos los retazos de tela es es un pedazo de tela que he tenido pero la pueden hacer con micropolar con polar con algún peluche largo que ustedes tengan eso eso este como se llama ya queda criterio de ustedes ya aquí ya abriste listo ahí está miren como va quedando si bien linda esa teleta si no si si es muy linda la teleta si Isabelita es muy bonita la tela tiene unos como especie de pomponcitos yo estaba pensando que corona es yo pensé que era la corona que se pone acá en la cabeza ahora si vamos a pegar voy a presentar mi bigote con mi con mi con mi nariz porque el bigote tiene que estar a la altura de la nariz ya entonces vamos a pegar el bigote y encima vamos a pegar la nariz Isabel Jordés dice hola hola toda la fanaticada hola Elizabeth Villarra ahí listo aquí y vamos a pegar la nariz voy a esperar que seque un poquito para poderles mostrar listo ahí miren como va quedando vamos a esperar que seque un poquito hola llegó el otro bebé super compartido Luz Peña hermosísima ya vamos en 300 compartidos 306 compartidos ojalá lleguemos a los 500 Elizabeth Osorio Luz Peña hermosísima va a ser muy hermoso van a ver que va a quedar espectacular vamos a esperar que seque un poquito ahora mi mi bigote lo voy a dejar ahí y lo voy a pegar en la parte de abajo ya acá para que para que el bigote no se me mueva igual el otro listo va quedando bonito va quedando bonito ven esta es una de las barbas que yo uso mucho una de las barbas que yo uso muy acá está vamos a poner aquí acá está su gorro vamos a coser el gorrito lo vamos a coser ya ya lo traje relleno está quedando hermoso gracias 315 compartidos muy bien Elizabeth que vamos a hacer aquí espero que no se manche la cara en realidad los ojos no se ven no se van no es que se tengan que ver así a lo tosco no entonces vamos a pegar aquí en la parte de acá acá vamos a pegar casi en el centro nuestro gorro chicas no tengo fuerzas en la mano así que me van a entender por favor listo y vamos a pegar acá y vamos a poner un alfiler así tiene que quedarle ese gorrito ya yo lo voy a coser hay que coserlo el gorrito ya pero dime nombres gracias hola como estas como estas amiga les vuelvo a repetir estoy un poco un poco torpe con mis manos mi brazo no responde mucho pero espero que estén entendiendo la clase gracias y vamos dando toda la vuelta al gorrito ya cosan el gorrito por favor no lo peguen cosanlo listo ya cosimos ahí y vamos lo único que nos quedaría hacer aquí es ponerles un filo ya rey dice un poquito delicada de salud me pegó la rey valencia la monga cuídense mucho su abracito gracias gracias indira dice unidas por el arte si maria alejandrina linda lindo proyecto muchas gracias ya ahora vamos a hacer lo que es el contorno del gorro yo aquí ustedes saben que yo no hago los filos planos yo los relleno ya antes de empezar voy a hacer esto voy a pegar acá vamos a pegar aquí ahí ya para qué para que me quede plano para que esto quede plano ahí y he cocido he cocido y he dejado la aguja acá para continuar cociendo para que vean como remato aquí miren adentro tengo el el algodón y yo voy juntando y voy cociendo así voy juntando y voy cociendo ya ahí juntando y cociendo ya atraco acá aquí atraco ahí y voy a pegar y voy a pegar ya no alcanzó el hilo por eso no lo atraco ahí pero vamos a pegar ya saben chicas comuníquense con carmen y emma hayan colgado han anclado los teléfonos me parece para que les den las cuentas para que puedan comprar los moldes de esa manera van a ayudar mucho al profe tete tete avendaño es tete avendaño gina cardona tete avendaño tete si hay que orar por nuestros profesores listo vamos a ahora poner lo que es el filo donde ponemos el filo miren aquí ya acá vamos a cuadrar más o menos donde quiero yo que vaya mi mi filo acá está sí acá ya voy a echar la silicona aquí por donde he hecho la costura ahí voy a pegar ya ahí voy a pegar me voy a hasta acá en la parte de aquí ya ahí listo listo miren como va quedando la carita la voy a traer para mí para ver como quiero yo compartan chicas compren compren más que compartan compren super bello si sabe miren ve miren la carita como está quedando todavía falta decorar y vamos a ver cómo la vamos a terminar a ver si tienen alguna duda hasta ahí miran villagra buenas noches mis buenas noches angélica maría ay como hoy ah un número desconocido no llame por favor ya está ya está silenciado ya muy lindo carmen antonieta lindo muchas gracias chicas maria alejandra que hermoso miriam villagra que lindo noel flaquita bella gracias por esos deditos arriba que bello trabajo gracias isabelita que belleza de trabajo con ellas con una de las señoras que estamos trabajando casi todos los proyectos super super veloz isabel chicas chicas apoye no si ya no 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 338 compartidos si a ver ahí está listo que dulce que dulce que dulce la carita verdad ahora que vamos a hacer con esta carita vamos a dejarla ahí un ratito miren lo he traído lo he traído a medio terminar esto esta es la corona esta es una dona de trupán ya es una dona de trupán la que he forrado con guata o sea la dona he cortado la guata pero chicas a la hora que corten su guata denle un filo porque para que a la hora que doblen al pegar la guata doble junto con esto entonces aquí no se vea algo tosco rústico no que de volumen a la hora que ustedes cortan ya a la hora que ustedes pegan lo mismo he hecho aquí en el centro ya lo mismo lo mismo miren esta es una dona no lo voy a todavía no lo he forrado por atrás ya eso se forra con 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 paño lenzi con cartulina con lo que ustedes puedan tengan a la mano para poder forrar ya entonces que vamos a hacer aquí listo aquí voy a voy a presentar mi cara ahí miren que bonita va a quedar ven a ver díganme si les gustó miren a ver me dan miedo esos muñecos este señor por favor bloqueenlo porque cada vez que hay alguna transmisión en expo eje la vez pasada también se puso a hablar tonterías por favor las las este las administradoras del grupo bloqueen a este señor por favor las administradoras del grupo de 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 expo eje bloqueen a este señor por favor me me informan si lo bloquearon o no david salazar se llama david salazar aquí está ven ahora que vamos a hacer aquí voy a cuadrarlo ahí está ya por la parte de atrás voy a verificar miren no va a quedar nada atrás ya entonces no me interesa listo aquí vamos a pegar bien jovanita podrías traerme los ahí en el en el estante marrón están los brillos y está la la nieve brillo a la ahora sí está acá ahora sí listo falta el brillo traje nada no trajiste nada ahora sí lo ponemos aquí y miren ya solamente lo estoy presentando nada más mónica mira los tres mira los tres ven trescientos setenta y seis me falta otra cosita si puedes ahí abajo hay este en la vitrina a la parte de abajo hay racia verde un pedacito traeme pues bellísimo trabajo ya vamos a decorar vamos a decorar voy a pegarlo ya vamos a proceder a pegarlo miren ya está bien cuadrado ahí lo quiero listo vamos a pegar si vieron si vieron hay una parte del del plus escarchado que no tenía este que no tiene brillo eso lo quise utilizar especialmente para esto porque aquí vamos a decorar entonces no quería brillo abajo quería el brillo solamente en la parte de aquí ya entonces vamos a pegar listo chicas se me ha olvidado un montón de cosas a pesar de que pensé que tenía todo preparado disculpenme ya muchas gracias ahí está listo acá cuidado puedes pasar si miren ahora sí ven ya ahí está ahora que vamos a hacer aquí ya solo decorar yo tengo estos moños de rafia acá los voy a poner en la parte de abajo tan rápido sí 400 aquí uno aquí y el otro acá y el otro al otro lado acá dos dos bonitos de rafia ya ahí y vamos a ponerle unos rulos de esta de esta este de estas espigas que usamos para los árboles acá listo unos rulos igual igual en el otro lado acá está ahora acá tengo también unas piñas unas piñas a ver bellísimo trabajo monica chumpitas vamos a ponerle una piña acá y lo mismo al otro lado y acá tengo unos renitos ya tengo unos renos que se los voy a poner en la parte de acá abajo acá esas son unas cerámicas listo miren cómo va quedando ahí listo ya ahí acá tengo también unos copos falto tengo un corazón que lo vamos a poner en la parte de acá aquí un corazón vamos a ponerle ahí y vamos a poner dos copos de nieve en la parte de acá acá como para bajar un poco el color rojo como para bajar el color rojo a ver lo voy a poner en la misma distancia miren cómo va quedando chicas qué les parece a ver opiniones a ver ya ahí está ahora esto no va a quedar aquí ya vamos a ponerle en la parte en la parte de aquí vamos a ponerle una rafia una rafia en la parte de lo que es a ver vamos a ver si este alcanza un poquito más grande un poquito más grande a ver voy a ver voy a ver si alcanza con este de aquí si no vamos a hacer con el otro no está muy chico ya vamos a hacerlo acá lo vamos a cortar para hacer un lazo muchas gracias chicas tete vendana erica está hermoso gracias gracias chicas anímense a hacer así para que puedan colgar en las paredes en las puertas 531 compartidos pasamos los 500 ya entonces atenta chicas porque vamos a hacer el primer sorteo a ver ya pasamos los primeros 500 Mónica Lucila Chumpitaz Francisca bellísimo trabajo muchas gracias vamos a poner en la parte del gorro en el gorro vamos a pegarlo vamos a pegar acá y voy a ponerle en la parte de aquí y vamos a ponerle un trupado ya una campanita de trupado a erica gracias señora erica mire ven ya ahora esto le vamos a poner luz ya vamos a ponerle luz acá tengo unas luces vamos a desatar con paciencia vamos a desatar con paciencia las luces listo vamos a sacar acá con paciencia con paciencia a ver vayan diciéndome como como si les gustó y vamos a hacer el primer sorteo a ver todas están conectadas verdad chicas telene y giovanna ya estamos con el mismo internet en la misma velocidad el primer molde el primer molde que vamos a sortear para las que están conectadas es de este gnomo ya dije para las 500 primeras compartidas a ver estás segura que se hacen 500 compartidas si a mi no sabe mira cuantas a mi me sale 498 551 me sale acá así si mira actualiza a ver vamos a actualizar no se te cae y giovanna anda siga de allá por favor giovanna espérame anda mira acá sale 585 fíjense que cada 100 otro sorteo ah si yo tengo acá 500 ya a ver chicas ahora si vamos a poner las luces este todavía no lo voy a pegar porque este como se llama todavía lo tengo que forrar en la parte de atrás ya en la parte de atrás vamos a empezar vamos a empezar vamos a poner el como se llama el aparatito esto en la parte de abajo y vamos a empezar desde aquí ya desde aquí poniéndole puntitas de silicona vamos a ponerle puntitos de silicona pero por dentro ya ahí puntitos de silicona ya igual en la parte de acá abajo puntitas de silicona en todo en todo en todo el contorno ya en todo el contorno del papá noel yo trabajo mucho con luces chicas las 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 señoras que me siguen saben que yo amo ponerle luces a los proyectos ya porque porque la luz da vida a un proyecto ya si uno no tiene bueno pues ni modo no pero si tienes ponle luz pon luz a tu proyecto ya este va lo vamos a poner por acá al lado del gorro miren le voy a sacarla el seguro miren ven que le da vida da vida al proyecto entonces chicas anímense a comprar por favor los moldes que con esto vamos a apoyar mucho al profesor en Perú donde conseguimos las luces me hablas a mi whatsapp yo tengo luces disponibles ahí está listo vamos a subir por aquí y lo vamos a dejar por el lado de atrás listo nos metemos por aquí y lo llevamos hacia atrás para que nos quede el bombillo para prender en la parte de atrás y vamos a ponerle puntos aquí de silicona no se va a ver no se va a ver ahí acá van a ver que se les les va a quedar precioso de esta manera a ver hermoso gracias profesor Raúl muchas gracias y nos va a quedar el el bombillo para prender y apagar en la parte de atrás ahora que nos falta vamos a ponerle brillos vamos a ponerle brillos y su nieve sí sí entra a mi página navidad con clase de carmen saucedo ahí está anclado en la parte de arriba cómo puedes ingresar y hay una tienda virtual donde tengo muchos productos para que ustedes puedan adquirir listo ahora sí vamos a echarle ya lo que a mí me encanta que son los brillos son los brillos a ver vamos a ver si traje a casa y van a ver que el trabajo les va a quedar espectacular espero chicas las animo a que compren muchas muchas este proyecto que les va a servir para muchas para solamente puede ser una una cara solamente la pueden hacer en copo como está este esa cara entra en este copo esa carita que acabamos de hacer entra en este copo ya en este copito así igualito la hacen y la pueden poner en copos la pueden poner en palitas en esas palas que venden que venden de trupán ahí la pueden poner en muchos en muchos en muchas la pueden colgar en cualquier sitio y les vamos a echar su brillo cuidado ahora si vamos a echarle el brillo y ahí no por las se vayan a caer las luces listo miren y sacamos el excedente ves sacamos el excedente este todavía no está pegado porque no le he puesto en la parte de atrás su como se llama lo que lo que va a cubrir el como se llama el proyecto y vamos a echar lo que ya es espérate espérate que termine para que lo hagas quieren apagar la luz para que a ver voy a voltearlo para poder echarle su su nieve yo uso mucho mucho de estos este esta nieve porque nieve nieve en todos las lo que le pueda caer aquí un poco en la en la tela y en el gorro miren como cambio miren es es otra gracias hijita ven como cambia bueno chicas ese es todo de mi parte espero que les haya gustado el proyecto miren como quedó al final con los brillos creo que ahí se ve si si hermoso proyecto gracias a ver chicas ahí creo que se ve derechito las luces tienen tres golpes una dos a ver vamos a prender una dos y tres apaga un poquito la luz a ver porfa las dos las dos luces las dos ya la otra miren creo que ahí se apaga se ve espérate ahí está y ahora si no se van a apagar del todo porque tengo los 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 florescentes aquí a ver ya la primera pregunta precioso 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 a ver quien más está por acá silvana galvez francisca mercedes coronado ya saben este proyecto va a estar en oferta en cinco dólares hasta el día nueve de julio se pueden comunicar con la señora carmen emma que ella es la que está este ella ha publicado ya su teléfono creo si no me equivoco para ella entrega los números de cuentas para que puedan hacer los depósitos el molde para todas las manualistas es el mismo está en cinco dólares ya entonces eso es lo que queremos que apoyen al profesor si no tuvieran cinco dólares hasta un dólar sirve entonces se comunica con carmen emma que ella les va a dar toda la información los teléfonos las cuentas después cómo se van a comunicar con cada profesora el profesor está haciendo ofertas de por ejemplo cinco moldes entrega un premio diez moldes entrega otro premio a cada una entonces van a estar muy muy regaladas por cinco dólares la idea es apoyar ayudar y darnos la mano entre todos ojalá que el proyecto que les haya gustado y que pues lo realicen porque es un proyecto súper fácil súper fácil y lo único que tienen que ponerle de ustedes es la 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 magia que tiene cada una ya la el primer la la pregunta que vamos a hacer en cuanto estamos de compartidos a mí no a mí me sale 517 ya vamos a hacer una pregunta cuál es el material de la cara de la nariz de la nariz del noel cuál es el material de la cara y la nariz del noel la primera que me salga aquí la primera jota belín muy bonito maestro hermoso proyecto licra domi no pues no 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 pases no ya a ver la que sigue yulisa yulisa coladeis quien emelo hernández emelo hernández sí son dos ya a ellas dos ya yulisa a mí me sale primero yulisa y emelo hernández licra sí está bien ya ya salieron las dos ganadoras la señora yulisa colo diex no puedo pronunciarlo bien y emelo hernández lo que ah pero la señora emelo no ha no ha compartido no no tiene compartido no tiene el esto de compartir si no tiene el el esto de compartido no ya no una nada más la puse la otra señora no no este como se llama pensé que era no solamente una otra más tendré ya vamos a hacer otra pregunta la señora la primera ganadora es yulisa colo diex colo ciex ya otra pregunta cuál es el material de la dona cuál es el material de la dona yo lo he dicho cuál es el material de la dona a ver cuál es el material de la dona por favor no plus escarchado si jblin a mí me salió y si tiene el link de compartido jblin me escribes a mi whatsapp jblin por favor jblin y yulisa yulisa no tengo la piscina la mano bueno ya lo reviso yo y muchas gracias por haber estado ahí compren los moldes por favor compren los cinco dólares y hagan sus proyectos y si lo hacen por favor mándenme fotos para ponerlo en la galería ya muchas gracias hasta pronto que dios me las bendiga y apoyar por favor al profesor gracias diana por este lindo gesto de convocar a las maestras para poder hacer un evento que en realidad está dando que hablar muchas gracias que dios me las bendiga la virgen las proteja hasta una nueva oportunidad ya johanna puedes por favor apagar